Sia anuncia el cuarto single de This is Action y aquí te vengo a revelar cuáles, y además, algunos de los proyectos en los que se verá inmersa el próximo 2017. Yo soy Darko y estás en POP News, el canal de las estrellas. Cuando Sia publicó la reedición de This is Action, todo el mundo empezamos a oler que Move Your Body podría ser el próximo single, ya que había una versión single, single mix. Por lo tanto, sí, ese será el cuarto single de This is Action, Move Your Body, y una de mis canciones favoritas, y que además, cuando hicimos el revio aquí en POP News, dijimos que sería, bueno, pues, una de nuestras posibles candidatas a single, o sea, la que nos gustaría a nosotros que fuese single, Move Your Body. Probablemente sea una de las canciones que tenga más probabilidades de pegar el próximo verano, y ya sabéis que las canciones de verano se empiezan a forjar ahora. Este mismo viernes llegará a las radios Move Your Body, y muy prontito lo hará el videoclip, así que por fin ha quedado, bueno, pues esa deuda saltada de Sia, porque todo el mundo queríamos Move Your Body como próximo single de This is Action, pero esto no es lo último que ha pasado con la carrera de Sia, ya que hace dos días estrenó la banda sonora de Leon, una canción llamada Never Give Up, ya se ha estrenado Lyric Video, y suena bastante bien con tonos Bollywood, y, bueno, pues, muy similar quizá a Move Your Body, ¿no? Me ha gustado bastante esta banda sonora, y también se sabe que este próximo 2017 estará colaborando, atención, en el próximo disco de Digit Set, y también en el próximo disco de Major Lazer, ambas canciones muy bailables a buen seguro, y que probablemente estén encabezando los charts de música Dance. Para finales de año se planea lanzar su próximo trabajo discográfico, en el cual sigue trabajando, y por cierto, hace unos días registró una canción en ASCAP, en la base de derechos de autor de Estados Unidos, que se llama Dynamite. Así que 2017 estará hasta arriba de música por parte de Sia, y aquí en Pop News os iremos anunciando todo a medida que venga surgiendo, así que muy atento a próximas transmisiones. ¡Los vemos en la próxima! We're sorry. We're sorry, s*** is not in service.